Todo el año yo esperé que llegara la Navidad La emoción invade mi ser, ha llegado la Navidad Hey chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos otra vez a Palomitas Flow Tenemos planeado hacer algunas compras de adornos navideños y muchas otras cosas Chicos, comencemos este vlog sacándole una foto a Carlos Panela Corran a Instagram porque la voy a subir Comenten qué foto tan extrema porque va a ser súper extrema Y les mandaremos saludos a los que hagan esta dinámica Ok, Carlos está... Noche de paz, noche de amor Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Estamos en el elevador Oye, ¿por qué no? Ya nos tardamos mucho aquí Miren chicos, nosotros pusimos nivel 1 y sigue la planta baja Desde que lo tocamos ¿Será que no se está moviendo? Ya me espanté ¿Se siente que sí se mueve? ¿Sí? No ¿No es mi imaginación? No, es tu imaginación de verdad No inventes ¿Es en serio? No inventes, no inventes, no inventes Es que si te fijas no se quedan apretados A ver ¿Qué hacemos? Realmente nos espantamos muchísimo que decidimos usar escalera Es que aparte fue súper extraño porque así vieron que no servían los botones No se abrían las puertas Estábamos atorados Nos salimos En eso entraron un par de viejitas y dijimos No, no, entre, no sirve Y se metieron y el elevador subió Como si nada Es como si el destino nos hubiera jugado una broma Bueno, escogieron una gorona especial Muy difícil Estos son como... Creo que le llaman festón a ese tipo de adorno como de pino Es festón navideño Ah, bueno, es que Carlos es experto en todas las cosas que tú quieras saber Cómo se llaman Él sabe cómo se llaman Sí, en la vida Realmente quiero uno de estos para mi casa Pero ¿por qué tiene un bliguero? No lo entiendo Es que está muy a la moda No, no hace nada Pero ahí dice que le aprietas ahí y ya... No, pues no Así que no nos lo llevaron La verdad, este es nuestro primer árbol que vamos a comprar en toda la historia del canal de Palomitas Club No hemos tenido un árbol nuestro, nuestro Y es la primera vez que nos hemos decidido a comprar un árbol La verdad es que los árboles más bonitos pues son los naturales De hecho yo cuando era niño mis papás siempre compraba naturales y huelen rico y todo Pero pues Sonny me ha convencido en que pues son como tactos de crueldad porque pues tienes ahí a un ser vivo en tu casa muriendo lentamente Podemos ver las tendencias navideñas de este año Me quiero casar con él ¿Y qué trae? ¿Y qué es eso? No inventes Chewbacca Chewbacca Digan en los comentarios si saben quién es este personaje Decirles que a Sonny ni le gusta que le den flores porque dice que pues es tener algo ahí muerto que está muriendo Los insectos, si ve una araña no te deja que la mates A continuación les voy a enseñar a catar un árbol, primero lo ven, lo admiran, luego lo huelen Si Pino artificial Después pueden ver los adornos, sentirlos Con cuidado porque se caen, se rompen y te los cobran, pero Tengo que medir más o menos cuánto pesa para ver si pues va a aguantarlo ¡Ay Santa! No lo puedo creer ¡Ay Santa! ¡Ay Santa! ¡Ay Santa! ¡Corre bien Brasil! Me da fina Ve a abrazar a Santa, ya basta, ve a abrazarlo ¡Dile Santa te amo! ¡Ay va Carlos! ¡Tras Santa! A ver si lo logra A ver si logra abrazar a Santa ¡Ve tras Santa! ¡Ve! ¡Ve! ¿Qué pasó? Es que me da mucha pena, no sé qué decir Pues dile que porque nunca te trajo nada Es más, le voy a reclamar Está bien Ya se fue ¡Bah! Pues Carlos no consiguió abrazar a Santa Ya iba bien decidido, pero se metió una puerta que decía Exceso restringido, sólo sí Será la próxima Parece que Carlos Panela va a cumplir su sueño De suplantar a Santa Muy bien Carlos Panela, te queda algo grande pero Te ves súper genial Recuerden que todas estas fotos estarán en Instagram Así que corran a darle like y díganle Carlos te queda un poco grande Ok, es hora de escoger mis esferas Es increíble ¿Pueden creer que no hemos encontrado nada? Nada de nada Pero no es que no hayamos encontrado Yo ya vi varias cosas que de verdad me gustan Pero es cosa de verlas, después seguir viendo más, comprarlas todas y ya Esa es la buena manera de comprar cosas Verlas todas primero y después comprarlas Creo que es un poco obvio que primero las ves y luego las compras Si no, no sería comprar, ¿estás de acuerdo? Sí, sí Pero lo que yo trate de decir es que veas todo En todas las tiendas, en todas ¿En todas? Muy bien chicos, no están viendo porque traen un buen de cosas Pero no saben todo lo que ya compramos Y Carlos Panela también trae un buen de cosas No puedo grabar bien porque la verdad Miren como vamos de cargados Pero ahora vamos a meter las cosas al estacionamiento Ay, quiero que vean ya el arbolito Es momento de decorar Carlos Creo que tenemos un problema ¿Qué? No encuentro el árbol ¿Cómo? Sí, ya lo busqué en el coche y no lo encuentro O sea, el que acabamos de traer, ¿no lo encuentras? No, no lo encuentro para nada Pues no puede ser En serio Chicos, parece que nos han robado el árbol Ya no está Lo he buscado por todos lados Lo buscamos en el coche ¿El árbol que trajimos en el coche? Bueno, en realidad yo lo busqué Porque tú no lo has buscado Estoy muy confundida No entiendo realmente cómo se salió del coche Cómo es que ya no está Lo traíamos Está en la grabación Lo traíamos Ya no está Bueno, bueno, ya Te digo que no te preocupes O sea, por ahí ha de estar, Sony Lo vamos a encontrar Y si no, pues ahí tengo el ticket O sea, debe tener garantía O algo así ¿Buena, mamá? No, no, no Sí, es que ¿qué crees? Nos robaron el arbolito Sí, no No lo encontramos en ningún lado No puede ser que Apenas fuimos a comprarlo Lo traíamos De hecho, lo teníamos grabado De que lo traíamos De verdad, sí lo traíamos Y ahora no lo traemos No puedo creer esto Sí, ya sé De verdad De verdad que esto Es increíble No puedo creer esto Que está pasando Mira, Sony Ya no te preocupes ¿Por qué no nos ponemos a decorar lo demás Y después ya vemos lo del árbol? Bueno, está bien Bueno, está bien Vamos a decorar lo demás Sony tuvo una idea increíble Poner luces pero cascadas Que cuelguen en la pared Entonces lo tengo que averiguar Como desenredarlo Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Con las palomitas Voy cantando Y mi burrito va trotando Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Tuki duki 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 Tuki duki duki da Apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki duki 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 Tuki duki duki du Apurate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Oh mira Está genial Está super increíble Mira esto Está super genial ¿No? Paz, paz, paz Y tiene luz ¿verdad? Se ve hermoso Si Lo único que yo quiero decir Carlos Panela Es que no tenemos árbol Ya lo busqué En serio Ya lo busqué por todos lados Adentro del coche Abajo Arriba No lo encuentro Y yo me acuerdo perfectamente Que si lo teníamos Porque Pues es que Sony Como te lo explico O sea la verdad Sony Pues mira Ya sé Ya sé Sé que Es muy triste decir esto Para ustedes Pero Creo que No es que hayamos perdido el árbol Porque de verdad Lo metimos en el coche Sino que Nos lo robaron No Sony O sea O sea O sea No es que nos lo hayan robado Si Si lo robaron Por decirlo así Pero no nos lo robaron Mejor dicho Pues yo lo robé O sea bueno No lo robé Lo compramos entre los dos Yo no lo pude haber robado No lo tienes O sea No lo escondí No lo escondí Claro que no Solo lo puse en otro lugar Donde tú no lo fueras a ver jamás Y es que mira chécate Yo ya había pedido un árbol hace un mes Y no sabía si me lo iban a mandar o no No te gusta mi árbol No está muy bonito y todo Pero chécate Yo lo pedí Y no sabía si me lo iban a mandar Entonces dije bueno Pues hay que ir a ver los árboles Pero mientras estábamos comprándolo Me llamaron que si me lo iban a mandar Y pues es que este árbol también me gustó muchísimo Entonces pues ni modo de nada más así Ay no se va a poner Pero pensé por qué no lo ponemos en otro lado No en el lugar estelar del árbol Si me entiendes Pero tenemos otro árbol increíble O sea es un súper árbol Los dos se van a poner Déjame respirar un momento Para no golpearte como debería de golpearte O sea me hiciste creer que no teníamos árbol Y ahora tenemos dos árboles Si Mira Benzoni quiero convencerte De que esta es la mejor decisión que he tomado en mi vida De por si siempre tomo buenas decisiones Pero bueno Esta de verdad ha sido una gran decisión Es una gran sorpresa para ti Y también para ustedes Es un árbol que me costó mucho que trajeran Bueno hice el pedido Pero realmente fue muy difícil No te imaginas un gran papeleo Y bueno tú sabes lo que significa traer un árbol Desde otro país Desde otro universo Te va a encantar Es un súper árbol Bueno quiero decir que aquí viene Sony Modelando el burro 888 Porque así es También compré un nacimiento Todo el año yo esperé Que llegara la Navidad La emoción invade mi ser Ha llegado la Navidad Mira Sony no es por nada Pero es un árbol súper creativo Muy original De verdad que yo sé que nunca habías visto algo como este Ya no puedo esperar Ya no puedo esperar A mis regalos abrir Porque la Navidad Es para sonreír Para sonreír Todo el año yo esperé Que llegara la Navidad La emoción invade mi ser Ha llegado la Navidad Realmente es hermosísimo Súper súper padre Con mi burrito sabanero voy camino de mi ¿Por qué no nos sorprendiste muchísimo Carlos Panela? Porque no me lo imaginé Pensé que tenías malos gustos Pero realmente tienes muy buenos gustos Lo aprendiste de mí obviamente Pero díganos en los comentarios ¿Cómo decoraron ustedes su casa? Si es más ¿Por qué no nos envíen sus fotos en Twitter? Nosotros les vamos a dar like y retweet a todos ¡Nos vemos allá! ¡Bye!